Hola, hola, Venezuela, feliz y bendecido día, hoy miércoles, feliz día de ahí. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenos días, 13 de enero del año 2021, un gusto como siempre acompañarles durante esta mañana hasta las 8 en punto, compartiendo con ustedes, además revisando información importante y analizando lo que fue la jornada de ayer, la presentación del mensaje anual del primer mandatario nacional ante esta nueva Asamblea Nacional. Sí, muy importante, se destacaron allí diferentes puntos, el presidente de la república se pasó por todo lo que ha vivido Venezuela con esta pandemia, además con esta guerra económica y por supuesto dijo muchas cosas que tenía que decir y que el pueblo recibió con beneplácito, destacando por supuesto la defensa del territorio exequivo y la última gestión que ha venido realizando la Asamblea Nacional, que es importante. Sí, sí, y además el tema económico que será el que nos va a ocupar en los próximos minutos porque nuestro invitado el día de hoy es el diputado Jesús Farías y con él vamos a revisar este mensaje anual y estas orientaciones que dio el primer mandatario nacional en materia económica, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días, lamento haberle alterado el formato del programa. No, pero lo puede emocionar. No puede dar el informe de Lina Médica. No, no, pero Pedro, Pedro dijo... No, pero hace falta el grito de guerra, hola, hola Venezuela. ¡Sabroso! ¡Sabroso! No, además que es un tema importante, el tema económico, decíamos hoy, bueno, el formato del programa quizás se modifica un poco, pero creo que es bien oportuno ir como desmenuzando un poco lo que el primer mandatario nacional decide el día de ayer con respecto al tema económico. Además que la atención del venezolano estaba también muy orientada hacia esa área. Hay un balance muy preciso de lo que ha transitado Venezuela, no solo en el año 2020, sino en los años anteriores. El presidente vuelve, después de cuatro años, a presentar su informe a la Asamblea Nacional y a la Nación. Y allí, en primer lugar, se registraron y reflejaron las enormes victorias del pueblo venezolano, de la Unión Cívico-Militar y de las fuerzas revolucionarias. Frente a la mayor agresión que ha vivido la patria en 200 años de historia republicana. Gigantescos sacrificios ha tenido que hacer el pueblo para mantener la paz, la democracia, la soberanía, la independencia, que es clave para poder desarrollar cualquier proyecto político y sobre todo un proyecto político revolucionario. Y a partir de esta victoria, se aterrizaron en la instalación de esta nueva Asamblea Nacional, que solo es posible porque hemos podido resistir. Ahora comenzamos un nuevo periodo, una nueva fase de avance, como tú lo decías, tareas claves. Garantizar la paz, el diálogo, la democracia, consolidarlos con esta nueva Asamblea Nacional, la defensa de nuestro territorio es equivo y el tema crucial, que es el tema económico, que es el primer tema de la agenda política nacional. Ahora, después de haber visto una Asamblea Nacional apartado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, viene una reorganización del Poder Legislativo. ¿Qué lectura se le puede dar ante el mundo este discurso anual del presidente de la República, que después de cuatro años vuelve ante el Poder Legislativo a presentar su memoria y cuenta? No, es el mensaje de una gran victoria de la nación y dentro de la nación al frente del pueblo chavista. En primer lugar, una gran victoria que abre las compuertas para una nueva fase de nuestro desarrollo, donde dejamos atrás, la violencia, los ataques, hemos derrotado incluso al bloqueo, lo señalaba claramente el presidente, donde estábamos nosotros, hace dos, tres años, con una fuerza de la derecha muy cohesionada, muy poderosa, una intensidad terrible del ataque desde Washington, esta fuerza subordinada a las directrices de la Casa Blanca, con una arremetida total en lo diplomático, en lo militar, en lo político, y ahora esas fuerzas se han debilitado tremendamente, han chocado contra la fortaleza de la revolución bolivariana, y nosotros comenzamos ahora una contraofensiva. ¿Qué significa eso? Que ha fracasado de la manera más rotunda la política del imperialismo, que pretendía, ¿qué? Derrocar a un gobierno democrático y revolucionario, que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Ahora nos toca a nosotros atender las enormes necesidades, demandas, requerimientos, en lo social, en lo económico, que van a servir de base, ¿para qué? Para terminar de estabilizar políticamente a nuestro país y terminar de posicionar internacionalmente nuevamente a la República. Y de eso, y todo eso va a depender de los éxitos que vamos a ir cosechando en el ámbito económico. En estos momentos, bajo condiciones de bloqueo y estas victorias que hemos alcanzado, sin lugar a dudas, es mi percepción muy clara, van a traer como consecuencia el desmontaje progresivo de bloqueo que ha instalado de manera ilegal y criminal el gobierno estadounidense. No porque sea mejor Biden que Trump, o porque tenga una visión que no es imperialista, distinta a la de la anterior administración, sino porque ha sido inútil esa política para los propósitos de derrocar al gobierno. Y tú sabes que el imperialismo siempre ha tenido como una especie de dos estrategias, el garrote y la zanahoria. Bueno, el garrote fracasó, la de la zanahoria también va a fracasar, pero van a irse por ahí. Fíjese, el primer mandatario nacional hablaba en materia económica en la meta de incrementar la producción de petróleo. Además, una meta fijada y clara. Así ha llamado también a los trabajadores de PDVSA. Y eso como un compromiso clave dentro de ese equipo económico y desde el Ejecutivo Nacional. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿De qué manera además se puede concretar ese tipo de respuesta? Porque sería clave para el fortalecimiento económico del país. Permíteme primero explicar por qué petróleo. ¿Por qué ese énfasis especial en el petróleo? Esta es una economía petrolera. En una década esperamos nosotros haber diversificado en un grado muy importante nuestra economía. Pero en estos momentos es una economía petrolera que depende en altísimo grado del petróleo. Por eso el daño terrible que se le ha ocasionado al país. Porque el sector más afectado por las sanciones, no el único, pero el más afectado fue el petróleo. Nos cerraron todas las puertas como mercados internacionales. No tenemos compradores de petróleo. Las formas de transporte se cerraron. Los negocios internacionales clausurados. No hay fuentes de financiamiento, algo a lo cual puede acceder cualquier empresa petrolera en el mundo. Los inversionistas que estaban aquí en el territorio nacional tuvieron que salir por las amenazas de las sanciones. Y eso golpeó terriblemente una economía que depende en elevadísimo grado del petróleo. Y eso arrastró a toda la economía a la crisis más terrible desde el punto de vista económico que hemos vivido. Una crisis ocasionada, no de que por la menos duda a nadie. Una crisis ocasionada fundamentalmente, esencialmente, por el bloqueo de los Estados Unidos en lo económico. Entonces, nosotros estamos obligados a que esa economía petrolera recupere su fase de crecimiento en su totalidad. Es la tarea principal, que se vuelva a producir de manera creciente bienes y servicios para ellos. En una economía petrolera, estamos obligados a recuperar la producción del petróleo. ¿Cómo se logra esa recuperación cuando aún se mantienen esas medidas coercitivas en contra del país? Entonces, ese es el punto de partida, recuperarla. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que falta para que nosotros podamos seguir produciendo? En primer lugar, el reordenamiento de la economía petrolera. Que los trabajadores, los técnicos, el conocimiento, la capacidad institucional se pongan en sintonía con esa gran demanda en estas condiciones estandarales. Eso está garantizado. Ahí están los trabajadores metidos de pecho con un enorme esfuerzo. Esa es la respuesta de una clase obrera petrolera a una necesidad nacional. Y ahí tú lees la enorme conciencia que tiene ese factor productivo tan importante y político de la revolución. Ahora, ¿qué hace falta? El factor financiero y tecnológico hacen falta inversiones. Y precisamente, por eso fue que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta del presidente Nicolás Maduro, que era la ley o es la ley antibloqueo. ¿Qué permite la ley antibloqueo? La ley antibloqueo permite desarrollar nuestras relaciones económicas, comerciales y financieras con el resto del mundo en condiciones de acecho, en condiciones de persecución y en condiciones de asfixia. Cuando no hay financiamiento, cuando no hay mercados o hay poquísimos mercados, no hay posibilidad de transporte, nosotros estamos obligados a evadir, a trabajar prácticamente de manera clandestina frente a esas amenazas, a esos peligros y a esas agresiones. Eso lo plantea la ley antibloqueo, que podamos realizar negocios bajo esas condiciones. Y como ya se ha dicho, ya desde hace algunas semanas y meses, existe una cartera, un portafolio de inversionistas que están dispuestos a invertir en nuestro país, en todos los sectores, pero especialmente en el petrolero. ¿Por qué el petrolero? Porque es el sector más importante que tiene el país. Y además es un negocio global, que atrae tanta atención a otras grandes empresas del mundo. ¿Con quién estamos haciendo eso? Con nuestros aliados, eso es resultado de que son los resultados de décadas, muchos años de durísimo trabajo que inició el comandante Chávez y que nos abrió a nosotros nueva perspectiva en ese complejo escenario de los negocios internacionales, de los negocios globales. Y con ello, bueno, vendrán nuevamente inversiones, tendremos nuevamente mercados, tendremos nuevamente formas de financiamiento y de transporte para que la producción crezca. Además, el factor nacional, los trabajadores, las instituciones nuestras, las empresas nuestras del petróleo, el conocimiento técnico, esos elementos constituyen una fórmula, una fórmula que nos permitirá elevar la producción. Con ese incremento de la producción, ¿qué vamos a hacer? ¿O cuál va a ser el resultado? En primer lugar, entrarán divisas al país, que es el gran elemento que está atentando en contra de la producción. ¿Por qué la producción cae? Porque nuestra economía es muy dependiente de las importaciones, en un elevadísimo grado, históricamente, desde los años 50 del siglo pasado. Con esas divisas podemos nosotros adquirir insumos, maquinaria, repuestos que son necesarios para toda la economía. Eso va a permitir que la producción interna se reactive a través de la inversión. Y por primera vez, y esto es algo positivo que nos trae la crisis, el sector privado, desde hace algunos años, no muchos, pero algunos años, desde este periodo durísimo, tortuoso, de guerra económica y bloqueo, se está activando, más allá del rentismo, dependiendo de los ingresos petroleros, del Estado con sus propios recursos. Aquí se inyecta el recurso en esta economía, y eso se va a traducir de manera inmediata en un crecimiento extraordinario de nuevo tipo, con recursos del petróleo, pero con una visión distinta. Vamos a iniciar nosotros, no solamente el proceso de recuperación económica, sino que se va a encauzar un proceso que en el mediano y largo plazo se va a traducir en la constitución de un nuevo modelo económico, que seguramente va a seguir dependiendo del petróleo, pero irá abriendo pasos hacia la diversificación productiva, que podamos nosotros producir internamente muchas cosas que tradicionalmente importábamos. Eso es producto de una crisis pavorosa. Y nosotros, este año, por eso el presidente, presenta un balance de durísimas luchas, de históricas victorias del pueblo venezolano y de las fuerzas chavistas, y de optimismo de cara al futuro. Y de la proyección que se tiene. De optimismo de cara al futuro, la posibilidad real de crecer en lo productivo, partiendo, partiendo, esto me excluyo nada más, partiendo de que la producción petrolera pueda recuperarse, y se va a recuperar sobre esa base, sobre la base de la activación de la ley antibloqueo y de la fortaleza que tenemos nosotros en nuestro país, de la mano de la clase obrera, y del conocimiento técnico del cual nosotros aún disponemos. Ahora, diputado, es el rol que va a asumir ahora, desde ahora en adelante, esta Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico que usted preside de la Asamblea Nacional, y o se va a crear una comisión especial que tenga que ver, o que tenga que desarrollar la ley antibloqueo nacional, en las diferentes áreas. Hay un desafío para toda la nación, no es tarea de una persona, ni de un grupo, ni de una comisión, ni siquiera de la Asamblea Nacional. Claro. Este es el desafío de toda la nación. El rol de la Asamblea Nacional es convocar, junto al presidente, junto al Partido Socialista Unido de Venezuela, junto a todas las fuerzas revolucionarias, convocar al país nacional y a todos los actores, a los trabajadores, a los empresarios, a los campesinos, a todos los inversionistas, para que nos aboquemos a esto. E institucionalmente, nosotros tenemos la tarea de contribuir con leyes, con normas, con propuestas, él habló mucho de las interpelaciones, con interpelaciones, que conduzcan a propuestas, y que detecten las graves fallas, que todavía estamos arrastrando, en el burocratismo, en la indolencia, en la ineficiencia, en las corruptelas. Nosotros tenemos que declararle la guerra, como lo ha sido el comandante Chávez, o como lo decía él, seguir con esa línea de acción. Y entender que es un monstruo muy difícil de derrotar, quizás lo que más nosotros hemos subestimado en 20 años, es la profundísima raíz que tienen esos flagelos, y lo complejo que es derrotar. Lo pensábamos que era mucho más fácil, pero ha resultado muy difícil. Entonces, ¿cómo desde la Asamblea Nacional, y bueno, la Comisión de Economía y Finanzas tendrá tareas específicas que nosotros logramos aterrizar esa ley anti-bloqueo con normas, con instrumentos legislativos concretos, articular con el Ejecutivo Nacional, armoniosamente, para atender las necesidades legales y políticas, y estar juntos a los trabajadores, a los empresarios del área económica, precisamente para que se logre esa primerísima tarea de la agenda económica, que ya es el primer punto que tenemos nosotros en nuestro programa actualmente, que es producir más. Lo vamos a detener a casi esta de la mañana a 16 minutos, porque tenemos que hacer el corte a esta hora. Y ahora viene, después viene Gerardo Marquez, ¿no? Hay que anunciarlo, mi camarada. Porque hay muchos temas que tienen que tocar. Porque en el Trujillo está la sintonía totalmente en función de... Tienen un riquito. Yo me metí aquí de contrabando. Ahora, ahora... Mira, John, pero tenemos que hacer el corte. Ah, ok, claro. El corte, y quiero dejar una pregunta al aire que va relacionada con las zonas económicas especiales, porque también se ha hablado acerca de este tema, ¿en qué momento entran estas zonas económicas especiales y de qué manera pueden apoyar para fortalecer la economía en el país? Quizás ya enfocándonos en ese optimismo al cual usted hacía referencia. Y yo le quería agregar a eso. Ustedes han colocado también un tiempo, un tiempo perentorio, porque la gente lo que quiere es acción. Tomando en cuenta que la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, pues, en las comisiones especiales que se nombró, dio un tiempo, un tiempo preciso para culminar el trabajo. Para presentar informes y ya tener... Y ya entender, porque la gente, te esperan... Ponle una música para chicarme, Pedrito. Sí, sí, no, toma café, Pedrito. ¿Usted tomó café? Muy bueno, ese café, vale. Café Venezuela, nuestro invitado nos ha tomado café. No, ¿cómo no? Nosotros no lo dejamos tomar café. Ahí hubo tres cafés. Lo invitamos y no lo dejamos. Como decía en la canción que le cantaban a usted, hay mamá Inés, hay mamá Inés. Por cierto, todos los negros tomamos café. Ah, bueno, pero no de este, usted tiene una sustancia aquí. Creo que me cambiaron la taza con la tuya. En este 17 minutos vamos a hacer el corte, compartimos con ustedes publicidad y el corte y retornamos en Cancelos Minutos, no se partan de nuestra sintonía. Amigos, 7 de la mañana, 23 minutos de vuelta con ustedes. Mandatario Nacional y habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con las zonas económicas especiales que también se ha hablado mucho de eso y de qué manera pudieron fortalecer también la economía o sumarse a esa agenda de trabajo. Bueno, antes de responderte eso hay que revisar la música del programa. tiene una queja formal. No vale, muy grave. El tema doradito de Cristian Castro lo seleccionó el señor Pedro Yajuda. Yo sé. Me rayo tanto como una nota. Tiene sus sentimientos, sentimientos encontrados. Le está dedicando y usted, por favor, él le está dedicando a ese tema. Bueno, Pedro, y también le anunciamos que ya está en el estudio nuestro querido camarada Gerardo Márquez que está... Yo voy a terminar para que entre camarada. El diputado dice que es como ancla el programa. Sí, yo... Sí. No, ya viene a buscar la cesta tique para... Mira, pero en relación a tu pregunta, esas zonas económicas especiales son una fórmula, son una modalidad de organizar a la economía. Lo utilizó de manera muy exitosa China en el arranque y ahora se han convertido en una base fundamental de aquel fenómeno económico chino que ha convertido esa economía en la más grande del planeta. ¿Qué plantea esa zona económica especial? Creación de condiciones con muchos estímulos para la producción de tal manera que nosotros podamos desplegar fuerzas productivas que estén en capacidad de procesar materia prima en el país y exportar. y eso será como una especie de trampolín para que toda la economía también experimente los efectos multiplicadores de ese esfuerzo porque cuando allí se produce eso genera demanda en el resto de la economía y el resto de la economía se activa pero además genera divisas que van a ser invertidas en la economía. De manera que eso lo tenemos que nosotros seguir fomentando. No será la única fórmula para producir pero es muy importante crear estímulos para que se desarrolle en la fuerza de la producción. Yo le preguntaba antes del corte el tiempo que sea un propuesto porque también la situación de los salarios la dolarización que está afectando la economía de toda la población además la garantía de los servicios sociales y la gestión social el brazo social del gobierno. El salario es un tema clave crucial también lo dijo del presidente Nicolás Maduro en su mensaje al país es crucial porque uno de los aspectos que más se ha deteriorado de una manera dramática y esto hay que repetirlo en reiteradas oportunidades porque hay muchas formas de tratar de engañar a la población con mentiras esta es una gran batalla de la mentira contra la verdad la demagogia terrible sobre todo en las campañas electorales cualquiera empieza a ofrecer lo que no puede cumplir vamos a aumentar los salarios 50, 100 dólares 200 dólares eso es prácticamente imposible y no porque el gobierno no lo quiera hacer si alguien ha reivindicado a los trabajadores desde todo punto de vista y en especial desde el punto de vista salarial ha sido el gobierno chavista antes el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro esto no depende de las voluntades políticas o de la voluntad política esto depende de la condición real el salario es parte del ingreso que se genera en el país y se distribuye favoreciendo a los trabajadores porque hay un gobierno de los trabajadores y para los trabajadores por primera vez en la historia eso lo demostró de manera fehaciente irrefutable el comandante Chávez inicia una guerra económica brutal escala al bloqueo destruye la economía y la pregunta que surge ¿cómo se va a pagar un mayor salario? ¿con qué ingresos? eso no es una cuestión mágica o milagrosa o caprichosa para repartir ingresos tienes que generar el ingreso y eso es lo que se ha golpeado en esta economía y se ha hecho de manera deliberada para que la gente estalle desde el punto de vista social y se derroque al gobierno y aún así aquí se ha hecho cosas increíbles en las condiciones en las que estamos precisamente para tratar de atender a los trabajadores y ahora tenemos el compromiso de que el país avance económicamente se incremente la producción se genere riqueza se genere ingresos una estrategia que no podemos agotar en tan pocos minutos pero ese es el propósito que crezca la producción principalmente esto va a tener muchas implicaciones pero la principal implicación y consecuencia que nosotros estamos buscando de todo esto es atender al pueblo y la primera forma de atender al pueblo es incrementando su salario el chavismo contra el bloqueo a pesar de las sanciones va a crear las condiciones para que nuestro pueblo vuelva a tener un salario digno que ha tenido por primera vez en la historia con el comandante Chávez y la revolución bolivariana Pedro hablaba del tema de la dolarización es decir sobre ese tema entendemos se va a tocar y se va a abordar dentro de esta comisión de finanzas en la asamblea nacional porque también está ocurriendo que como se tranza en otra moneda evidentemente eso impacta en el tema de impuestos en la declaración y a través de esa vía pues hay evasión de impuestos ¿qué se puede hacer con respecto a eso? si hay evasión de impuestos y hay otras implicaciones la dolarización se ha dicho muchas veces prácticamente oxigenó una economía estrangulada actores económicos que tenían sus dólares comenzaron a invertirlos ¿por qué comenzaron a invertirlos? porque tuvieron la posibilidad del retorno entonces en una condición de mucha inflación la gente se deshace de los bolívares que se van devaluando con el incremento de los precios y se posiciona una moneda sólida eso no ocurre por una decisión del gobierno eso ocurre por la inercia que trae consigo la inflación y en el caso nuestra inflación muy alta que se denomina hiperinflación ¿cómo detenemos nosotros eso? controlando la inflación retornando a los niveles anteriores y se posiciona nuevamente la moneda nacional esto de la dolarización que no es algo deliberado del gobierno pero que nosotros lo vemos y de una u otra manera hemos creado condiciones para que exista y esto ha redundado positivamente en algunos aspectos de la producción del comercio de las importaciones que son necesarias ocurre todo eso porque los empresarios privados están comenzando a trabajar con sus dólares ahora también trae tiene sus efectos negativos nada es absolutamente positivo pero tiene sus efectos negativos ¿cuál es el efecto negativo? que genera desigualdad los que tienen dólares tienen mayor capacidad de compra que los que no adquieren dólares ahora en eso tenemos nosotros que trabajar y tratar de auxiliar y atender con mayor fuerza a los sectores más vulnerables en estos casos los que no tienen ingresos en dólares pero en todas las familias habrá al menos uno que con ese ingreso en dólares puede atender las necesidades esenciales es un mal que no hemos buscado nosotros es un mal que se desprende de una crisis tenebrosa resultado de un bloqueo brutal a nuestra economía que desarrolla el gobierno de Donald Trump nosotros de la asamblea nacional una de las tareas es ayudar a la fuerza revolucionaria a difundir la verdad de lo que está ocurriendo que el pueblo entienda cuál es la raíz de su problema y que lo entiende pero insistir aquí hay una gran batalla se lo repito en el ámbito ideológico y en el ámbito comunicacional de la verdad contra la mentira y en la medida que el pueblo siga entendiendo cuál es la realidad y siga entendiendo que el único gobierno y única fuerza política que está en capacidad de atender sus necesidades es el chavismo aquí va a haber paz como lo hemos logrado nosotros consolidar hasta el momento la paz y la democracia entonces esa dolarización existe no por un capricho sino por una situación que se creó en el país tiene efectos positivos porque ha comenzado a generar un movimiento en la economía y por supuesto nosotros no lo negamos tiene efectos negativos y dentro de esos efectos negativos es que hay un sector de la población que todavía no es remunerada en dólares como nosotros elevamos la remuneración de esa población mientras se termina de suprimir este proceso de dolarización produciendo que es precisamente la tarea principal que estamos asumiendo en este momento ¿por qué la asumimos en este momento y por qué no asumimos la tarea de producir la ley anti-bloqueo hace un año? pero están dadas las condiciones todavía el cerco diplomático todavía el acecho todavía las fuerzas revolucionarias no eran vistas a pesar de que ya estaban con mucha claridad en posición de los mandos del país todavía en el mundo había incredulidad había desconfianza en relación a lo que podía ofrecer el gobierno aplastamos a la contrarrevolución derrotamos la política de bloqueo para el mundo también proyectado para todo el mundo tenemos el escenario propicio para que esa ley anti-bloqueo se convierta en una realidad ahora tienen que creer en ella para que vengan las inversionistas ahora creen ¿por qué? porque ven lo que para nosotros ya era claro una fuerza política revolucionaria al frente del país atendiendo la necesidad de la política ahora diputado no se puede hacer alternando con la producción buscando la producción pero también ejecutando algunas medidas porque hay comerciantes que irrespetan viola además que roban al estado con los impuestos roban también al pueblo es decir cuando uno va a cancelar un producto X entonces lo quieres cancelar en Bolívar es soberano ellos te aumentan si me lo pagas cuando lo te vale la especulación pero te doy en Bolívar que sale superior te condiciona la compra y además el impuesto que cancelas se lo roban porque tampoco lo declaran la especulación es un rasgo esencial de nuestra economía desde los años 70 se ha venido investigando ese tema los principales y más importantes economistas de este país analizaban ese problema muy grave ahora en un escenario de tanta precariedad tanta deficiencia en la producción tantos déficits en la oferta la especulación se desplaya se extiende con muchísima fuerza tenemos que seguir luchando contra ella es la pregunta por supuesto que es una tarea esencial golpear a los especuladores a los usureros que existe sin lugar a dudas existe ahora eso tenemos que acompañarlo con la tarea de producción porque si no se va a quedar todo en el área administrativa tomar medidas cerrar negocios y no estamos buscando la solución real a esos problemas estamos luchando contra el efecto y no estamos yendo a la causa ¿por qué ocurre todo esto? porque no hay producción porque no hay divisa porque no hay la suficiente fortaleza financiera del Estado para poder generar política pública desarrollar los servicios públicos que se estabilice la economía es una economía estable esas fuerzas especulativas quedan oprimidas siempre habrá algo pero quedan ahí represadas esa es la manera es un esfuerzo multifacético multidimensional donde tienen que encontrarse muchos esfuerzos pero sin ese que no es el único ni lo agota sin este de la producción no será posible por eso se insiste tanto en esta situación claro yo insisto también en la aplicación de las normas por ejemplo cuando el Banco Central de Venezuela establece una tasa pero que los comerciantes a los empresarios le restan importantes te repito la especulación no utilizan como referencia la especulación existe como una fuerza de nuestra economía un rato y una tasa de los delincuentes que aumenta el dólar bueno porque hay la intención acá no de ahora sino de siempre de enriquecerse en un día las mayores tasas de ganancia de los empresarios en todo el planeta se obtenía aquí en Venezuela antes de que llegara el comandante Chávez es parte de una economía de una estructura no se puede cambiar en un día es parte de la mentalidad es parte de la cultura es parte del funcionamiento tenemos que transformar el modelo para suprimir eso ¿qué hacemos mientras tanto? no podemos esperar 10 años a 20 años mientras tanto tenemos que seguir golpeándolo pero sin que esa actuación opaque desplace a la principal que es eso si nos dedicamos a cerrar negocios a golpear aquí que lo tenemos que hacer pero si es solo eso nunca vamos a estabilizar la economía tenemos que acompañarla por otras actividades si pudiéramos puntualizar esa agenda económica dentro de ese equipo en la asamblea nacional ¿cuál sería? esas primeras decisiones discusiones o proyectos que se puedan presentar yo creo que la ley antibloqueo es lo principal tenemos que aterrizar la ley antibloqueo tenemos que llevarla a términos concretos y tenemos que traducir la ley antibloqueo en estímulos para la producción para la inversión atraer inversionistas y con la fortaleza de la clase que ya lo hemos alcanzado su organización su conciencia eso va a actuar de una manera inmediata porque aquí lo que hace falta es inversión recurso financiero hay algunos que dicen no tenemos que resolver todos los problemas ya aquí ahora ¿cómo lo hacemos? que digan cómo está bien todos los propósitos que son maravillosos son loables pero que digan cómo se va a lograr ese objetivo de la forma como ellos lo están pura charlatanería no, eso no es viable está descartado está descartado absolutamente descartado eso se dignificaría la entrega de la política financiera la política monetaria la política que cambiaría no la definiríamos nosotros la definiría y además imagínate la economía en manos de los que nos están agrediendo ¿el salario anclado al petro? es lo mismo el salario tiene que estar anclado a la producción a la productividad a la generación de riqueza el petro es un instrumento monetario como instrumento monetario refleja todo lo que ocurre en la economía es una economía golpeada si tú lo anclas al petro y lo demás no se mueve bueno no va a tener el sustento y el soporte suficiente hay que producir si el petro si el petro sirve para que se produzca más el petro debe servir para eso pero el petro solo no es una varita mágica tampoco porque muchos lo entendieron así diputado para que le explique la audiencia ¿por qué en Venezuela no se puede crear un bolívar a la par del dólar o una moneda a la par del dólar ¿por qué? porque eso no se puede decidir artificialmente o administrativamente yo no puedo determinar mira a partir de hoy el dólar vale lo mismo que el bolívar ¿y cómo lo voy a soportar? las monedas son la expresión de la economía y la economía tiene una productividad determinada una economía fuerte con productividad alta tiene una moneda fuerte y si yo quiero equipararla tengo que tengo que aportar algo para ello no lo puedo hacer de nuevo hay que producir para fortalecer todo incluyendo la moneda hay que estabilizar los precios para que la moneda tenga peso y tenga mayor valor si eso me lo preguntaba porque es que alegremente hay muchos opinadores de oficios que dicen pero ¿por qué Venezuela no coloca al bolívar a la par del dólar? no lo que para 7.39 minutos de la mañana y tenemos que pedir a nuestro invitado no me van a linchar aquí los camaradas porque no viene el camarada Gerardo yo estaba haciendo señas pero dije bueno ya tenemos que despedir esta conversación el hijo de María sí el hijo de María claro ¿y quién es nuestro siguiente invitado? anúncialo usted nuestro querido camarada Gerardo Márquez héroe del 4F miembro de nuestra dirección nacional dos veces constituyente y ahora flamante diputado por el estado Trujillo y gran camarada y amigos mejor no pudo ser la presentación contratado Pedro está de vacaciones a partir de mañana 7.40 minutos vamos a hacer el corte de esta hora y retornamos en tan solo minutos no se parten de nuestra sintonía no se parten no se parten